La muerte de Jonathan Fredes, de 33 años, el pasado 11 de septiembre, parecía ser un accidente de tránsito. Pero después, con las horas y tras la investigación que lleva adelante el fiscal Gustavo Pirrelo, todo indicó que se trataba de un crimen. Y esto fue porque apenas llegó la policía al lugar del hecho, es decir, donde habría ocurrido este accidente, detectaron que este hombre tenía un impacto de bala. Bueno, como decíamos, la investigación, a través de los diferentes testimonios, la fiscalía entendió que este crimen, o al menos el autor de este disparo, estaba dentro del círculo íntimo de Fredes. Y es así como se llevó adelante esta investigación. Tras la reconstrucción de los testimonios, sostuvieron los testigos que Fredes maltrataba a su pareja, sobre todo cuando tomaba alcohol de más. Y en esa ocasión, ese mismo día, había pasado un hecho de estas características. En esa escena, en la vivienda donde vivía con su pareja, estaba el hermano de la mujer de Fredes. Y fue el hermano de esta mujer quien, una vez que discuten, y él sale con el vehículo, porque en realidad la discusión radica de que la mujer había solicitado o le había pedido a su pareja el automóvil con el cual andaba circulando para ir al supermercado. Y eso habría enojado a Fredes y es allí cuando se produce la discusión y el supuesto maltrato hacia esa mujer. Inclusive ya tenía denuncias previas sobre estos maltratos. La reconstrucción del hecho sostiene que justamente Castro, que es el hermano de esta mujer, lo persiguió y fue quien le disparó hasta terminar con su vida. Es por eso que en un allanamiento que se llevó adelante en el día de hoy, en donde se secuestraron algunos elementos de interés para la investigación, quedó detenido este hombre, quien también tenía algunos antecedentes con respecto a la justicia. Y ahora, bueno, va a tener que ser investigado. Estamos hablando de Castro Villegas, quien fue el que disparó y que ahora se encuentra detenido por esta causa.